... ...ha sido campeón de la Copa Argentina que en Córdoba acaba de derrotar a Central 2 a 0 pero naturalmente que el análisis del partido queda a un costado queda bajo una cuestión periférica, desde un arbitraje tan bochornoso, inolvidablemente bochornoso, como ha sido el de Diego Ceballos Elio. Claro, cuando la figura es el árbitro, yo, miren, llevo 35 años creo en esto cuando empezó Fútbol para Todos lleva 28 años haciendo este laburo, comentando, opinando hace ya como política 10 años que digo, yo trato de mirar otra cosa, pero cuando el foco necesariamente, inobjetablemente, irrefutablemente termina haciendo en el árbitro y en sus colaboradores como pasó esta noche, se hace muy difícil porque yo le perdí futbolísticamente el rastro a Boca allá por los 10 minutos pareció que Lodeiro, pareció que Meli, pareció que Tevez Siempre fue una intención Boca en el partido el empuje, la ambición, la postura fue más de Central que de Boca y eso que nos vamos a quedar con las polémicas para reflejar tal vez la búsqueda de Central porque a partir de las polémicas o fuera de las polémicas no recuerdo alguna otra situación muy clara sin una buena tapada de Orión tras un cabellazo de Rubén de Rubén, de Marco Rubén pero vamos a las polémicas se le puede dar a favor al asistente a Marcelo Aumente el gol anulado a instancias del asistente a Marco Rubén porque posiblemente participe quien participa o quien parte en posición en la Rondo y además un detalle Hugo ahí el laburo técnico digamos de la transmisión que fue realmente impecable si usted no lo vio dudo que no lo haya visto pero échale un vistazo porque hay como una barrera en donde se congela la imagen y el hombro de la Rondo queda en posición adelantada vamos a darle la derecha Aumente en esa lo que no podemos dar la derecha es a la paupérrima decisión de Ceballos decididamente Ceballos es el responsable de cobrar un penal increíble un penal porque primero hay que cuestionar la falta y después hay que cuestionar no, ni siquiera cuestionar la posición porque fue un metro y medio afuera por lo menos en la falta de Ferrari sobre Perú y después el penal un penal que tuerce que amasa el rumbo del partido cambia la historia Boca termina refugiándose tomando esa posición definitiva que pareció que era todo el plan Boca pareció esto debo decirlo haberse gastado el domingo como si se hubiera sacado de encima esa mufa tremenda estaba planchado estaba pesado y se iba a guardar una última energía cambio del Vasco poniéndolo a Chávez para la última corrida la de Tevez anterior con Betancourt te acordás exacto dos últimas energías como para ver si liquidaba el asunto y lo hizo el asunto que era upside exactamente aumente falla groseramente cuando Meli le suelta la pelota y la termina metiendo Chávez partida en posición adelantada con lo cual nos vamos con una mueca muy desagradable aquí de Córdoba de vivir una final y de penosamente lejos de analizar el juego y analizar los méritos de un campeón tenemos que hablar de un árbitro señores está todo dicho de todos modos fue realmente un placer ojalá nos volvamos a encontrar pronto chau Hugo chau hasta luego chau 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 chau